El día sábado 19 de septiembre de 1846, la Virgen María se le aparece a dos niños pobres, sin estudios, sencillos y humildes. El nombre de la niña pastorcita es Melanie Calvat de 15 años y el niño Maximino Giraud de 11 años. Esto sucedió en los alrededores del pueblo de la Salet, en Francia, en el suroeste de los Alpes franceses. Surgió una fuente cerca del lugar donde la señora se había aparecido y el agua corría colina abajo. Muchos milagros empezaron a ocurrir. Una preciosa basílica fue construida en el lugar de la aparición, a 6.000 pies sobre el nivel del mar. En la actualidad, junto a la basílica, hay un centro de acogida a los peregrinos con alojamiento. Una congregación de religiosas, las hermanas de Nuestra Señora de la Salet, fue establecida para ayudar a mujeres peregrinas y a los enfermos. Muchos peregrinos llegan anualmente a la basílica y con espíritu de penitencia suben la montaña. Muchos milagros se dan en el cuerpo y en el alma, dependiendo de la devoción de los fieles y la gracia de Dios. Una nueva congregación de sacerdotes fue fundada, llamada los Sacerdotes Misioneros de Nuestra Señora de la Salet, que tienen casas y escuelas alrededor del mundo. Asimismo, surgió una confraternidad de seglares apóstoles de los últimos tiempos. La Virgen María dio a los niños dos mensajes, uno para hacer público inmediatamente y otro secreto a cada uno de ellos. Después de recibir los mensajes, los niños expresaron cómo fueron sus últimos momentos con la Virgen. Primero dejamos de ver su cabeza, luego el resto del cuerpo. Pareció haberse disuelto en el aire. En el lugar permaneció una gran luminosidad, así como las rosas que estaban a sus pies. Cuando traté de tomar una de las rosas, éstas desaparecieron. Nos quedamos mirando por un largo rato a ver si podíamos verla nuevamente, pero la hermosa dama había desaparecido para siempre. El llamamiento a los apóstoles de los últimos tiempos forma parte del secreto confiado Melanie. La Virgen dice lo siguiente en sus propias palabras. Dirijo un llamamiento apremiante a la tierra. Llamo a los verdaderos discípulos de Dios que vive y reina en los cielos. Llamo a los verdaderos imitadores de Cristo hecho hombre. Llamo a mis hijos, a mis verdaderos devotos, los que se hayan entregado a mí para que yo los conduzca a mi divino Hijo, los que llevo por decir así en mis brazos, los que han vivido según mi espíritu. En fin, llamo a los apóstoles de los últimos tiempos, los fieles discípulos de Jesucristo que han vivido en el desprecio del mundo y de sí mismo, en la pobreza y la humildad, en el desprecio y en el silencio, en la oración y en la mortificación, en la castidad y en la unión con Dios, en el sufrimiento y desconocidos del mundo. Es hora de que salgan y vengan a alumbrar la tierra. Id y mostraos como mis hijos queridos. Estoy con vosotros y en vosotros, siempre que vuestra fe sea la luz que os alumbre en estos días de desgracia. Que vuestro celo os haga como los hambrientos por la gloria y honor de Jesucristo. Combatid, hijos de luz, vosotros pequeño número que lo veis, porque he aquí el tiempo de los tiempos, el fin de los fines. Así habló la Madre de Dios y mientras escuchaba, contemplaba a Melania, en una visión profética, la vida y las obras venieras de los hijos y de las hijas de la orden de la Madre de Dios. Religiosos misioneros, religiosas misioneras y discípulos laicos, esparcidos por todas partes del mundo. Los religiosos y religiosas harán los votos, los discípulos laicos la consagración a la Santísima Virgen. Aprobación de la Iglesia Católica El obispo de La Salette encargó a dos teólogos la investigación de la aparición y de todas las curaciones registradas. Por tanto, durante cinco años se hicieron las más minuciosas investigaciones. En toda Francia, en aproximadamente 80 diferentes lugares, los obispos se encargaron canónicos que investigasen las curaciones milagrosas a través de las oraciones de Nuestra Señora de la Salette y del agua de la fuente. Cientos de milagrosos favores fueron registrados por la aparición de la Virgen en la Salette. El Santo Padre Pío IX aprobó oficialmente la devoción a Nuestra Señora de la Salette en el año de 1852 y asimismo pidió a los jóvenes que le fuera enviado el relato de los secretos por escrito. Tiempo después dirá el Santo Padre, estos son los secretos de la Salette, si el mundo no se arrepiente, perecerá. De otro lado, el Papa León XIII elevó el santuario al rango de Basílica y decretó la coronación canónica de Nuestra Señora de la Salette en el año de 1879. Posteriormente, el Papa Juan Pablo II, en el año de 1982, reconoció estos mensajes de la Salette como la reina de las profecías y dijo lo siguiente en palabras textuales. La Salette es un mensaje de esperanza, puesto que nuestra esperanza se apoya en la intercesión de la Madre de los hombres.